Bienvenido en Genius, volvemos a tener aquí el cajote de Dungeon Universalis, este cajote tan grande y volvemos a tener aquí a nuestros tres héroes, a Foye, a Marilin, que se nos cae Marilin está un poquito ahí, ha bebido sangre, sangre de un bordechito y está y a Gorpi, los tenemos aquí y bueno, vamos a hacer una partida especial no sé, diciendo que ya somos 100 suscriptores, muchas gracias chicos, 100 y bueno, voy a dejar preparada la partida, va a ser una partida muy especial, va a ser una partida muy chula y bueno, espero que la disfrutéis, hasta ahora Nuestros tres héroes fueron convocados a la sala del portal donde encontraron runas dibujadas en el suelo con un símbolo mágico y un portal que resplandecía con una luz fueron llamados hacia allí, sin ninguna explicación más su señor oscuro les dijo que tenían que atravesarlo y encontrar una salida ¿qué salida? se preguntaron ellos ahora lo sabremos pues bueno, estamos preparada la partida, no hay marcador de logros no hay marcador del señor oscuro, va a ser un one shot no vamos a jugar con reglas de campaña es decir, nuestro Gorpi va a ser un va a ser un nigromante que va a tirar todos sus dados no un dado menos por ser aprendiz sino los va a lanzar todos y bueno va a ser un poquito más fácil que las otras eso sí, porque solo nos vamos a enfrentar a un tipo de enemigo pero qué enemigo, qué nos deparará este portal pues bueno, nuestro primer turno Gorpi, que es el nigromante se va a acercar, va a poner el pie en el portal y de repente aquello resplandece ¡Flash! y se forma tan en el vuelo de aire que los papeles vuelan bueno, si hay papeles que hay aquí no, creo que hay muy papeles todo hace viento, hace corrientes y eso atrae a nuestros héroes hacia el portal y son engullidos por él y al atravesar el portal nuestros héroes aparecieron en un lugar que no conocían un lugar frío, muerto, desolado donde se alzaban torres más altas más altas de lo que ellos nunca habían visto antes y se temían lo peor porque a lo lejos se escuchaban unos murmullos y unos rugidos Marilyn le preguntó a Gorpio oye, ¿tú sabes por qué estamos aquí? sí el señor nos mandó a buscar un libro tiene que estar por aquí en una de estas casas si se pueden llamar casas no había visto nunca nada así y bueno, aquí tenemos la aventura nuestros tres héroes han entrado en un mundo desconocido para ellos y a ver cómo tratan con el mal que les acecha ahora bueno, primer turno como podéis comprobar estas son losetas de zombies vamos a adaptar el mapeado de zombies a una partida de dungeon universalism por lo tanto en el turno de cada uno de los tres héroes sacaremos una loseta nueva movimiento ¿cómo lo vamos a hacer? pues bueno, pues pues no sé cómo lo vamos a hacer esto ha surgido así de la nada de imprevisto nuestra primera loseta la vamos a poner aquí y siguiendo las reglas de zombies original vamos a poner a un zombie en cada esquina entonces folle ya está aquí está al lado de uno de ellos vamos a hacer que cada casilla sean dos se acerca al zombie y le va a dar con su hacha de batalla vamos, la habilidad de combate de los zombies es de dos la habilidad de folle es de cinco menos uno por su por su hacha de batalla uff les da un combate cuerpo cuerpo de doce de doce contra trece o sea, nuestro orco les da como sabemos su hacha de batalla es cinco su fuerza es de cinco más dos más el crítico y tenemos que superar una armadura natural de cuatro mira un, dos, tres, cuatro, cinco cinco daños y la hacha de batalla les quita uno pues el primer zombie muerto hay que tirar por temible 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 no me acordaba del temible siempre pasan estas cosas vamos a ver es que como toda la partida van a ser van a ser zombies y ahí se queda aunque Gorpi se va a mo- no Gorpi, Gorpi, Gorpi va a hacer ¿qué hace? ¿les ataque con el bastón? es que está muy lejos y van Gorpi no va a hacer nada va a hacer Marilyn uno, dos, tres, cuatro cinco se va a poner en cabeza y les va a atacar con el hacha con su hacha recordemos que su hacha le da un bonificador de más uno al daño le quita una de armadura está impactada con tres pero tiene un menos uno a su ataque o sea, el ataque de va a tres contra dos tiramos por el ataque de Marilyn que mira un once no, once no diez diez contra diez la agilidad de Marilyn es de cinco contra dos que es de cero o sea, vamos a atacar y son cuatro dados más uno cinco dados de daño por el hacha armadura tres un, dos, tres, cuatro uy, esto se ha movido pues Marilyn consigue matar a otro zombie no está tan mal para nuestra vampiresa barda y ahora sí Gorpi ¿qué vas a hacer Gorpi? no vas a poder hacer mucho te ha quedado muy ahí muy atrás si no es algún hechizo o algo que puedas bueno, tiene tamaño pequeño y tiene sigilo lo máximo que va a hacer se va a acercar ahora es el turno de los zombies que van a por Marilyn ya que está ahí en medio y seguimos esa tres contra dos otra zombie hace seis y Marilyn ya con esta hace un siete el ataque de este este se lo para tenemos doce doce contra ocho ahí sí ahí sí que le entra le va a entrar daño le va a entrar daño a Marilyn pero bueno nuestra vampiresa no le va a preocupar eso porque ¿qué hacen las gardas? hacen tanto como su fuerza la fuerza es de tres la armadura natural de Marilyn es de cuatro pues le entran dos daños los daños que los dejamos aquí aquí cerquita cuando vuelva a ser la activación de Marilyn se los podrá curar con su regeneración luego en el siguiente turno completo y desvelamos otra de los etapas tenemos aquí una callejuela y nuestros héroes van a comenzar su turno Marilyn se va a enfrentar contra este se va a mover y se va a enfrentar tres contra dos tres para dos con su hacha mira un crítico le entran doce sumamos doce vamos a impactar contra el zombie tenemos un crítico más cinco dados por el hacha cuatro de fuerza más uno de bonificación por el hacha y el crítico seis para sacar tres o más uno dos tres cuatro cinco son todo éxitos todo éxitos para Marilyn que se despacha de otro zombie y ahí se queda y no puede hacer más eso sí le da rienda suelta a que nuestro fuelle haga un ataque brutal ah no hemos tirado no hemos tirado no hemos tirado por Marilyn no hemos tirado por la regeneración de Marilyn sus dos daños un cinco un seis un cinco seis pues no se come los dos daños se ha comido dos daños que mal vale nuestro fuelle va a hacer un ataque brutal uno dos tres cuatro cinco llega hasta el zombie vean que brutal le da vamos a añadir un dado más de ataque bueno son dos contra cuatro vamos a tirar mira catorce creo que superamos vamos a tirar los siete dados seis siete más uno por el ataque brutal tenemos fuelle ahí aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco éxitos fuelle se carga a otro zombie y esto deja espacio ahora sí para que corte se intenta dar con el bastón golpe recordemos que tiene una habilidad de dos al ataque va a tirar por su bastón pues mira diez diez contra ocho le consigue dar con el bastón ¿eh? quién se lo hubiese imaginado y tiramos por dos daños y recordemos le doy un bonificador más uno a la armadura es decir empachamos con cinco o seis pues mira un seis lacer un punto de daño con el bastón turno de los zombies uno dos y tres no se mueven los zombies se mueven tres es decir uno dos uno dos tres no logra no se acerca Gaiki a nuestro fuelle y el otro sí el otro va a atacar a Gorpi que lo tiene ahí al lado pues mira consigue un siete vamos Gorpi no puede ser superado superado pues siguiente turno siguiente turno y nos sale la comisaría de policía donde nos dicen que van seis zombies ya los está poniendo ya más complicado seis zombies vamos a ver si los conseguimos colocar en las en esquinitas vale y qué pasa que aquí es donde a Gorpi le han dicho que podría que en esta que en esta fortaleza del futuro hay un cofre que tienen que abrir que será lo que la que será la misión que les han encomendado pues bueno siguiente turno Marilyn va a coger la ballesta no no la va a coger porque para hacer un 10 por ahí no le viene ahora vamos a hacer que Gorpi sea el primero que actúe dos contra dos a ver si le puede dar uff que no le va a matar uff mira un crítico suma doce doce contra ocho o sea Gorpi le da va a lanzar los tres dados porque ha sacado un crítico amigo cinco o seis saca todos cinco esos seis pues mira oye ni tan mal dos heridas más con lo que le deja con un punto de vida solo lo deja un punto de vida Gorpi con su bastón está haciendo mucho está haciendo mucho daño fuelle uno dos tres y cuatro le va a atacar se va a mover lo más que puede y le va a atacar cuatro contra dos el ataque de nuestro orco que no es brutal porque nos hemos movido más de lo necesario es diez diez una tirada muy baja baja que no consigue no conseguimos impactar bueno ahora toca Marilyn que se va a mover aquí y va a disparar con la ballesta a dos puede disparar a dos a dos diferentes con la ballesta siempre efectúa dos disparos por turno con penalización de menos uno pues mira muy bien no sé si es así pero lo vamos a hacer penalización de menos uno tiene una puntería de tres va a disparar con una puntería de dos de dos tenemos que superar diez por impactar a este este lo tenemos a disparo a disparo cercano está a dos casillas mira le impactamos le impactamos y el daño de la ballesta son tres dados venga un eh un cuatro un cinco un seis un cinco matamos al zombie que estaba con golpe muy bien muy bien muy bien marilín y tu segundo disparo va a ir contra ese zombie tenemos a uno dos tres cuatro cinco seis seis de distancia seis de distancia vamos a ponerle que es un penalizador de menos granos de acuerdo vamos a hacer que no tenga bonificador por distancia tienes que ir a diez a pelo mira nueve nos ha faltado uno fallamos ese disparo pues nada turno de los zombies este va a atacar a nuestro orco consiguiendo nueve cinco seis siete ocho contra ocho de nuestro orco es decir se lo para ahora vienen los zombies se mueven tres casillas uno dos tres 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 ya está siguiente loseta del terreno y nos sale el hospital que aquí hay un hospital con cuántos con cuántos zombies con ocho zombies oye está poniendo está poniendo una cosa complicada las asistentes sanitarias ocho zombies madre mía esto vamos a ponerlos en las esquinitas y luego podemos contar bien cuánto se mueven y bien colocados turno de nuestros oros tienen que llegar hasta la comisaría y tienen que abrirse paso hacia allí primero va a ser el turno de de foyer que va a intentar va a intentar cargarse a este zombie para dejarle paso libre a a que el corpio haga su magia tenemos dos contra cuatro pues mira somos un crítico tenemos once somos once con crítico uuuh contra catorce no le hacemos nada no podemos hacerle nada no podemos hacerle nada pues está complicando digamos que iba a ser una aventura facilita pero mira 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 como se está complicando el asunto vale pues marilín lo voy a intentar uno dos tres cuatro y cinco con marilín tiene una habilidad con el hacha se baja tres vamos a tirar por la defensa ya que he cogido estos datos primero mira esta ha sido una defensa de de seis y marilín mira consigue consigue impactar con el hacha el hacha son cuatro dados a dificultad tres o más para impactar mira pues le hace tres impactos tres impactos a un eneo que le queda uno no hemos podido hacer muchas cosas no hemos podido hacer muchas cosas o sea pues Gorpi uno dos tres y cuatro se va a ir por detrás de ella y le va a dar un bastonazo ahí en toda la cocorota no sé si se la revienta mira un crítico madre pues nada superamos tiramos tres dados y consigue un impacto que es el que necesita para matar a este zombie bueno ahora es el turno de los zombies uno dos se pone a alcance de Gorpi y le va a atacar le va a atacar a Gorpi pobrecito se ha puesto ahí en medio conseguimos siete en la tirada de ataque del zombie Gorpi recordemos que tiene un dos con su bastón páratelo 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 mira nueve perfecto un dos tres este va a atacar a a Fuelle y le hace un ataque de ocho como es que saca mira once lo paramos un dos tres uno dos tres un dos tres un dos tres y aquí estos zombies de aquí uno dos tres tienen que salir por la puerta uno dos tres 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 uno dos y tres se están acercando aquí los zombies aquí abajo aquí tenemos aquí los zombies se están acercando están saliendo fuera del hospital bueno siguiente turno nos sale la juguetería vamos a poner aquí arriba en la juguetería salen tres zombies uno dos y tres zombies y bueno turno de los héroes yo creo que va siendo hora de que Corpy utilice una bola de fuego ahora que ahí se han juntado ahora que aquí en medio hay una gran concentración de zombies vamos a lanzar el hechizo de bola de fuego que nos gasta un punto de maná y vale tenemos una inteligencia de cuatro nos la vamos a jugar gastando componentes para magia que nos va a dar un más dos o sea partimos con un seis seis para llegar a diez o más pues mira menos mal que hemos hecho doce le vamos a hacer cinco dados de daño un dos tres cuatro cinco es magia temeraria la magia temeraria que nos daba un más uno y como no hemos pifiado pues nada vamos a hacer cuatro cinco dados de daño cinco dados de daño al del medio vamos a tirar contra este de aquí vamos a tirar nuestros cinco dados de daño contra este perdemos a cuatro más cuatro más mira un dos tres hacemos tres de daño a esos zombies tres de daño para este y a todos los de su alrededor la bola de fuego le va a impactar en tres lados de daño tenemos uno dos tres ah solo hay tres zombies este está más separado mira pues tenemos tres más de daño a este le han impactado todos al de su otro lado le impactamos dos dos de daño para este y a este último que es el que está aquí que está también bastante cerca pues no le impactamos nada porque no sería un uno un dos un tres bueno bueno la bola de fuego ha causado su efecto fue ahí fue ahí tiene a un zombie en frente suyo va a lanzar su ataque tenemos un cinco menos uno del otro de batalla cuatro pues mira un diez sumamos diez en la variedad de combate tenemos que llegar a esa comisaría como sea oh pues doce pues no no lo conseguimos no lo conseguimos Marilyn es que no puede hacer mucha cosa ahí porque es que están a Marilyn le quedan dos puntos de vida mira Marilyn también va a hacer un conjuro va a hacer el de música lacerante esto quitamos esto se ha gastado música lacerante gastamos uno de maná le coge una objetiva y lanza cinco dados que el resultado que igual el superior valor de valentía del objetivo le causará a este la pérdida de un punto de vida primero vamos a tirar por su magia tiene cuatro a ver si conseguimos lanzar ese hechizo o pues no conseguimos lanzar el hechizo eh sumamos siete no sumamos diez pues no ha conseguido lanzar el el hechizo pues aquí acaba nuestro turno un turno bastante pésimo para nuestros héroes bueno es el turno ahora de los zombies este zombie de aquí vaya por fuelle su ataque pues consigue un consigue un ocho bueno me lo tienes que hacer fuelle mira uy se ha movido esto era un dos era un dos donde está el dos bueno ya aquí ocho y cuatro son catorce en este ataque lo consigue parar este mueve aquí y también le ataca esto ya aquí ya hay un crítico estos son nueve 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 oh mira mira pero nosotros ya hacemos nueve aquí ya paramos folle está parando a estos zombies aquí aquí hay sitio para uno este mata a gorpi dos críticos nos matan a gorpi nos lo matan por un punto por un punto nos ha faltado un punto pues impactan impactan a gorpi con garra que es su fuerza su fuerza es de fuerzas de tres tres y dos cinco pues van a impactar a gorpi con cinco dados porque han sacado dos críticos ojo que aquí nos pueden matar a nuestro goblin cinco dados y tienen que impactar con tres o más pues un dos tres cuatro gasto una ficha de poder con un cinco con seis nos evitamos todo el daño nos evitamos todo el daño perfecto gorpi perfecto ficha de poder perfecta aquí se muere otro zombie también el único espacio libre que hay es el de gorpi pobrecito la que está pillando a ver si esta vez tiene más suerte buu a doce doce buu tienes que sacar aquí una buena tirada si no te vas a comer otro daño mira doce contra doce nuestra agilidad es mejor o sea gorpi bien por ti has luchado como un campeón aquí este zombie se mueve este zombie se mueve hasta aquí uno dos tres un dos tres uno uno dos y tres aquí toda esta maraña un dos tres uno tres uno dos tres uno dos tres uno y uno dos tres y nada siguiente turno a ver que nos sale mira nos sale el edipuerto esto es la casilla de salida la casilla de salida mira vamos a poner muy cerca aquí de que el portal el portal este se cierta y aparte el portal aquí es decir tenemos que conseguir el cofre ver lo que hay en el cofre y salir de aquí pero ¿sabes lo que va a pasar? aquí se está formando una de zombies que para atravesar todo esto y aquí tenemos a esos tres no nos preocupa tanto pero tenemos estos de aquí que nos están poniendo las cosas bastante complicadas tenemos aquí a nuestros héroes que están en situación complicada tenemos a cuatro zombies aquí en fila y dos atrás lo malo es que Gorpi está aquí delante se está exponiendo mucho se está exponiendo mucho porque le van a caer hostias como pan y sería cuestión de que Marilyn fuese para allí pero Marilyn también la tenemos mañana porque tiene dos de vida menos vamos a hacer una tirada de destrabar para Gorpi su agilidad es de cinco se va a destrabar mira Gorpi va a hacer otra cosa sí se va a destrabar consigue destrabarse si se aleja un, dos, tres y Gorpi va a lanzar una puerta de fuego contra estos lo va a hacer a ver si puede lanzarse la contra uy que se me caen todos bueno el línea de visión tiene solo con este o sea se va a lanzar a este y va a afectar a estos tres vale pues es magia temenaria no vamos a no vamos a gastar componentes de magia tiene cuatro magia temenaria tiene un cinco y supera la tirada entonces va a hacer cinco dados va a tirar cinco dados contra el zombie del medio uy aquí tenía vida que no las he movido pues mira consigue impactar dos conseguimos impactar dos donde era nuestro foco que era este y la onda expansiva que va a ir hacia los hacia los demás este consigue impactar uno te consigue impactar uno aquí no consigue impactar a este bueno no consigue hacerle daño y la última a este le consigue hacer uno uy que madre no ha sido tan buena esta tirada pero bueno hemos hecho daño que nos va a venir muy bien estos daños estos daños como los tenía no me acuerdo vamos a poner que este sea el de uy este porque está en el edificio ah vale sí porque es una calle este está a tres y este está a tres pero vamos a atacar vamos a atacar con nuestro orco fue de este de aquí una habilidad de cuatro contra contra dos pues hacerle mucho daño uff mira un crítico bueno tenemos un crítico lo suma doce doce contra uy esto era en uno bueno no le da y nosotros le hacemos un crítico que vamos a tirar ocho ocho daditos de daño quitamos tres y tres seis siete ocho dados de daño para hacer tres o más mira pues de sobra matamos a este zombie nos quitamos otro zombie del medio y esto dejamos paso para poder ir a aquí Marilyn que su su magia no le da para que solo coge un punto de vid y quedan aturdidos es que su magia no es tan buena se va a acercar aquí y va a usar el hacha el hacha no tanto su habilidad de tres ya puedes hacerlo muy bien ahora Marilyn por favor mira un crítico esto suma diez suma diez superado vamos a hacerle daño con el hacha que son cinco dados y el crítico seis con esto vamos a sumar seis dados a ver cuánto puede sacar tres o más Marilyn una dos tres cuatro lo justo para matar a otro zombie perfecto esto también se va nuestro golpe ya actuado pues es el turno de los zombies este que tiene tres de vida se va a acercar a Marilyn y le va a atacar pues consigue un doce un doce una buena tirada que fallamos o sea nos va a hacer daño nos va a hacer daño por las gardas que tira tanto como su fuerza que su fuerza hace tres pues nos consigue impactar y esto nos deja a Marilyn derrotada vamos a gastar un vamos a gastar un punto de fortuna para tirarle el dado se nos ha escapado de la mano un seis evitamos todo ese daño perfecto perfecto Marilyn este otro zombie va también a por Marilyn dos contra tres nos están haciendo ya perder puntos de poder hostia mira un crítico aquí Marilyn mira diez mira pues nos hace otra vez impacto nos impacta con tres más un crítico cuatro nos va a empezar con cuatro va a sobrar una armadura de cuatro o más por los dos daños igual que antes pues Marilyn nos hace daño gasta su último punto de fortuna un cinco y un seis Marilyn acaba de caer derrotada en la partida son muchos zombies la verdad este va por follo y este va por follo tiramos la defensa de follo son los dos que hemos cogido primero mira pues sumamos ocho 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 contra siete aguantamos el primer ataque el ataque del segundo zombie también también es flojito también es flojito a ver si lo aguantamos sí aguantado aguantado muy bien muy bien muy bien atacan estos zombies golpi lo llevas muy mal uno dos y tres este te va a atacar te vas a defender con su bastón aquí esto nos ha acumulado de zombies nos está acumulando de zombies oh mira una mala tirada al menos este ataque lo conseguimos aguantar uno dos y tres este va por aquí también no voy a tirarla como antes porfa uy mira se nos ha molido uff pues nos vamos a dieces diez o más pues no fallamos fallamos estrepitosamente pues nos vamos a comer el daño que son tres dados de daño golpión no ha recibido heridas porque antes mira pues esto le causa dos heridas dos heridas de las cuatro que tiene nuestros obres ya empiezan a estar tocaditos mira que hay mucho zombie aquí hay mucho zombie este uno dos está en diagonal o sea le va a atacar le va a atacar bueno una tirada de nueve y golpe falla todavía pues nada nos cogemos los tres daños los tres dados de daño y nos entran dos lo suficiente esto era un seis lo suficiente para matarnos vamos a gastar un punto de poder para evitar el daño no pues gastamos otro punto de poder y nos aseguramos de que no nos hace daño un dos tres uno dos y tres uno dos y tres dos y tres y se nos están acumulando otra vez aquí los zombies revelamos nueva loseta de ciudad y nos sale la tienda de monopatines colocamos la tienda de monopatines aquí la veis y bueno seguimos nuestro turno para los héroes que están ahora en una situación muy pero que muy complicada sumamente complicada fue que tiene a cuatro ahí delante suyo se va a poder matar solo a uno y orpi está rodeado de zombies está poniendo la cosa complicada lo siguiente pues no queda otra que luchar 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 mira un crítico se va a poder cargar a la uno bueno no lo sé esto suma once doce trece trece contra catorce sí sí pues nada hacha hacha de batalla seis siete ocho 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 daditos para matar a un zombie perfecto matamos a un zombie no podemos hacer otro ataque y Marilyn ahí tirada en el suelo con la ayuda que nos harías ahora gorpi va a gastar otro punto de maná para volver a lanzar la tercera vez que puede lanzar su bola de fuego va a centrar el ataque en este de aquí para ver que afecte a todo este radio nos vamos a asegurar la tirada tenemos aquí componentes para magia que nos da un más dos más magia temeraria que son cinco cinco y dos son siete contamos con un siete para sacar un diez superado perfecto conseguimos lanzar su última bola de fuego cinco dados contra este del medio que consiguen impactar en uno dos tres consiguen impactar tres pero este ya estaba tocado pues tanto este muerto y ahora tres dados para todos los de alrededor que están también bastante tocaditos este está con un punto de ida pues le entra otro no conseguimos matarlo de todo pero al menos le ha entrado en otro punto este está con dos conseguimos impactarle mira conseguimos impactarle dos pues este también ha caído ¿qué más nos queda? esta de aquí tira un punto mira hay dos pues otro otro que sale quemado por la bola de fuego mira pues pues golpe ni tan mal que ha conseguido despejar bastante la zona por ahora ¿qué pasa? turno de zombies y estos tres van a ir a por nuestro fuelle que se va a tener que defender como un jabato como un gato con arriba porque la primera tirada de los dos de los enemigos le da un seis superada la primera superada segunda suma diez ve no cojas tantos dados diez pues esta la fallamos la fallamos tres dados de daño y fuelle fuelle aún no ha recibido daño o sea que pero aquí va dos puntos de daño sus dos primeros puntos de daño para fuelle ya del primer zombie y el tercer zombie que se acerca uno, dos y tres se acerca por aquí también le va a impactar pues esto suma once no sé si estáis viendo las tiradas las estoy haciendo fuera de pantalla entonces un once contra un tristísimo nueve nos va a hacer tres dados de daño hay que fuelle también está empezando a caer son muchos zombies pero mira no su armadura la supera vamos con Gorpi Gorpi que también tiene ahí dos zombies encima suyo primero uff doce madre mía mira doce contra doce el primero de este se lo paramos segundo lo paramos también uno dos tres este se nos acerca y va a ser el único que se nos puede acercar mira este este saca un diez vamos Gorpi y diez como lo superamos por agilidad no nos impacta hemos conseguido aguantar este turno perfectamente ahora ¿sabes lo que pasa? uno dos que se acercan todos estos zombies también y no vamos a poder lanzar otra otra bola de fuego y de aquí que están fuera de plano los de la tienda de monopatines se nos acercan bueno nuevo turno nueva la seta de ciudad y esta y esta y esta la pondremos aquí aquí al lado de la tienda de monopatines está un poquito más lejos la tenemos situada aquí y van tres zombies uno dos y tres zombies volvemos a la acción donde están nuestros héroes que están pillando de lo lindo y bueno creo que este va a ser nuestro último turno porque aquí hay tantos zombies con marilyn en el suelo no sé si marilyn se puede levantar si está derribada creo que no no estoy seguro tampoco voy a mirarme la regla resulta que ha caído y ha caído tenemos el cofre aquí aquí se está haciendo un tapón bastante grande bueno vamos a acabar la agonía vamos a atacar oh mira un 7 un 7 un 7 nada el ataque de folle ha fallado Gorpi que puede hacer Gorpi que puede hacer Gorpi mira va a drenar vida va a usarla va a usar un punto de maná para drenar vida inteligencia 4 superar 10 o más pues sí superamos vamos a drenar vida que es lanzamos 3 dados de 6 y el valor de fuerza del objetivo el valor de fuerza del objetivo es 3 pues nos absorbemos 2 puntos de vida es decir los 2 puntos de vida de este los matamos y nosotros nos vamos a curar 2 puntos de vida al menos eso nos da un pequeño respiro pero es que ya no podemos hacer mucho más tenemos 2 puntos de vida y ya está turno de los zombies que se van a asociar con folle el primero pues un 8 lo paramos segundo mira un 6 lo paramos muy bien muy bien muy bien el tercer ataque del tercer zombie suma suma 5 lo vamos a parar porque estadísticamente vale folle folle lo he conseguido peleando lo he conseguido gorpi tiene 2 zombies aquí sabe lo que hace las tiradas no van a ser tan buenas aquí sumamos 10 mira 10 contra 10 el primero lo paramos segunda tirada 7 8 9 9 contra 4 9 contra 5 nos vamos a comer los 3 dados de daño 3 dados de daño armadura 3 o más pues mira nos vuelve a impactar con 2 nos impacta con 2 nos acerca este zombie por aquí es que hemos hecho ahí un tapón que nos va a fastidiar un montón el último ataque wow mira 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 un 13 un 13 un 13 un 13 pues nada nos ponemos otro ataque 3 o 2 de daño nos impactan 2 caemos de rotado vamos a gastar un punto de poder con un 5 o un 6 gastamos otro punto de poder nos quedan solo 2 y no nos recibimos daño pues esto pues esto que pasa un zombie viene para aquí otro zombie viene para aquí otro zombie se están acumulando aquí estos otros zombies también se van a mover 1,2,3,3,3,3,3,3,3 y3 nueva loseta de ciudad el teatro que ya se queda fuera de plano con dos zombies que se nos caen porque ya no hay más espacio seguimos con nuestro nuevo turno un combate aquí fuelle va a intentar es que tenemos que llegar como sea 4 contra 2 nuestra habilidad de combate mira un crítico un crítico un crítico esto suma 14 14 no creo que sume más de 14 nada más si nos empata estos son 8 dados de daño tenemos 6 7 y 8 dados de daño para quitarnos a ese zombie del medio con su hacha de batalla mira 1,2,3,4,5,6 lo matamos y vamos a utilizar la habilidad que nos permite cuando ganamos un combate pues conseguimos su sitio ¿qué va a hacer Gorpi? Gorpi vamos a ver un punto de maná para drenar vida tiene 5 por inteligencia en su 4 más magia la magia temeraria y vale 10 hemos conseguido lanzarle el hechizo son 3 dados 3 dados armadura 3 o más mira pues los 2 puntos de vida que nos habían causado se los vamos a endiñar a él y nos curamos muy bien Gorpi muy bien turno de los zombies damos un 4 contra 2 van a ir contra contra Fuelle vamos a lanzar su tirada de ataque mira 8 como que saca mira la primera superada perfecto y la segunda es un 7 superada a Fuelle está ahí a full a full Fuelle a full Gorpi aquí tu ya amigo tienes 3 zombies encima tienes 3 tiradas que son muy complicadas la primera bueno voy al dado 12 Gorpi aquí te despedimos vamos a sacar una pifia eso es que vas a perder tu arma vamos a tirar por rotura con un 1-2 se rompe y se te rompe el bastón amiguito no has pegado con el zombie te acaba de romper el bastón o sea que ahora vas a jugar desarmado desarmado menos 1 a la menos 1 a la destreza de combate encima encima es menos 1 a la destreza de combate muy bien mira oye pues el zombie falla pero tío que podemos fallar nosotros uff nos ha ido mira la tirada igualada pero como en agilidad le ganamos ganamos ese combate siguiente zombie este ya es el tercero que está aquí vale este ya tiene un poco más de suerte hace 7 7 mira 7 contra 7 agilidad ganamos en agilidad pues ganamos el combate estos estos 3 zombies no se pueden mover estos sí se acercan los que están fuera de plano los voy acercando poco a poco son un montón bueno siguiente turno siguiente loseta nos sale otra calle que estoy así queda fuera de plano y no voy a poner zombies ahí porque ya creo que no van a llegar tenemos perdidísimo tenemos alguna arma que pueda usar Gorpi pues no no va a salir de la rato del bastón bueno morí con las botas puestas amigos combate madre mía en estos momentos cruciales no por favor no por favor fuelle tiene puntos de poder mira vamos a gastar un punto de poder de fuelle para volver a repetir nuestra tirada de dados porque necesitamos porque necesitamos que supere que supere a 11 pues ni con esas ni con esas aquí se queda fuelle trabado en combate con ese y Gorpi que va a hacer el Gorpi se va a se va a intentar destrabar destrabar tiene bastante agilidad o sea lo va a poder conseguir no sé por qué no ha hecho esto antes es que no va a poder hacer mucho más pues sumamos 11 se va a destrabar y se va a poder mover se va a acercar contra este y le va a atizar con las manos desnudas un intento ya aquí en la destrabar vamos a tirar por la fortaleza del zombie que suma 7 oye pues mira a desesperada un 10 fuerza tenemos fuerza fuerza tiramos dos dados más el crítico 3 a 5 6 a 5 6 pues nada nuestro golpe queda en saco roto y bueno seguimos turno de los enemigos este va a por nuestro fuelle 4 contra 2 ha olvidado el combate mira pues nos ha salido buena una tirada bastante maja no la estropeamos bien bien no la estropeamos este vamos a darle un poco de respiro a a a a nuestro goblin este también se está enfrentando contra fuelle uy un crítico esto suma 9 suma 9 uff lo superamos superamos no nos hacen nada esos no sabes lo que va a pasar por mucho que te hayas escapado fuelle 1 2 y te llega te llega al lado estás luchando desarmado un menos 1 y hace 7 7 mira desarmado y todo lo has conseguido lo has conseguido eres un campeón 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 estamos haciendo aquí un tapón y aquí lo peor es que estamos tratando demasiado que se están acercando los zombies que estaban más rezagados siguiente turno siguiente loseta otro más que se va a ir otra calle que la vamos a despejar por ahí porque no no tiene sentido traernos más zombies aquí otro turno de combate agónico ya esto está siendo ya al menos intentar llegar hasta el cofre vale sumamos una buena cantidad 9 13 superamos bien vamos a tirar por el daño del hacha 5 6 7 7 mira 1 2 3 4 los 4 que necesitamos para matar a este que le quedaba solo 1 solo 1 lo matamos hacemos la ocupamos espacio y estamos ahora destrabados estamos destrabados nos podemos acercar a velocidad 5 1 2 3 4 y en el siguiente turno vamos a abrir ese cofre vamos a abrir ese cofre muy bien muy bien muy bien gorpi que vas a hacer tú te vas a intentar destrabar ¿verdad? un maquillero de 5 superada bien te destrabas 1 2 3 4 llegas hasta aquí tenemos que huir mira a Marilyn pobrecita la vamos a quitar de aquí turno de los zombies 1 2 3 este se mueve 1 2 3 1 2 3 3 3 3 aquí hay uno que tiene 2 daños voy a poner a este y aquí se acercan se siguen acercando no sé si se ven en el plano pero aquí hay un montón de zombies que se están acercando y saldrían muchos más vale siguiente turno el cofre abrimos el cofre siguiente turno por fin llegamos al cofre y lo abrimos ¿y qué hay en él? pues un Grimonio Ancestral este es el objeto que nuestro señor oscuro nos estaba reclamando ¿qué hace? solo hechiceros ¿Gorpio es un hechicero? ¿cuentamos hechicero? ¿o es un Ibromante? bueno ¿qué es lo que hace? el usuario podrá lanzar una vez cada hechizo de un saber al azar sin gastar magia sin gastar maná tras lanzarse todos los hechizos de saber el libro perderá su efecto para siempre se considerará que ha obtenido un resultado total de 14 en el lanzamiento puede dispersarse hostia ¿y qué hacemos? si gastamos todo de saber se va a gastar o sea tenemos 6 hechizos para lanzar ¿pero qué pasa? el señor oscuro lo quiere no creo que no vamos a poder lanzar nada de este Grimonio aunque nos serviría muy bien por lo menos una vez para que miren todo lo que se acerca no tenemos bola de fuego nos está poniendo complicada bueno el Grimonio se lo queda fuelle no se fía del goblin que cree que va a lanzar uno de sus hechizos y mira no se fía tanto turno para Gorty ¿qué va a hacer Gorty? le quedan 3 puntos de maná no, no, no que va no, no, no le quedan no sé cuántos le quedan si le quedan 3 o 4 va a lanzar un hechizo nuevo se hizo de levantar a los muertos ¿qué hace este hechizo? bueno, primero vamos a ver si lo conseguimos lanzar eso es lo importante 10 o más 10 o más superado muy bien muy bien muy bien este hechizo hará aparecer dentro del área de efecto de un lado de 3 más un esqueleto pues mira aparecen dos esqueletos mira traemos refuerzos traemos refuerzos muy bien chicos que me cargo me cargo el tapete me cargo la ciudad ¿y qué hace? con algo corto o espada ancha mira con espadas con espadas dichas criaturas podrán activarse inmediatamente a actuar hasta que finalice el hechizo o sean eliminadas ¿el hechizo cuánto dura? pues lo ponía por aquí dura tanto tiempo como parece que era la habilidad la habilidad de inteligencia más un modificador pues es donde la tirada de los ojos bueno vamos a poner que va a tardar cuatro turnos bueno vamos a poner cinco turnos no vamos a ser tan tiquismiquis son cinco turnos ¿vale? durante cinco turnos tenemos ayuda extra y esta ayuda extra durante cinco turnos vamos a tener la ayuda extra de estos dos esqueletos que van equipados con equipados con espada ancha solo con espada no me podías dar un escudo bueno mira si ya ha jugado los escudos la aparición entre esos esqueletos que van ancha y con armadura de cuero bueno esqueletos pues nada dice que se pueden activar ya enseguida pues mira ¿sabes qué? se van a mover y van a atacar van a atacar atacan los secretos se tratan con una habilidad de tres tenemos el dado del tres cuatro está en el lado opuesto aquí tres contra dos venga venga que podemos venga que sí el nigromante va a poder hacer algo mira ocho nueve diez 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 contra ocho bien bien por los esqueletos que van a atizar con la espada ancha la espada ancha da un fuerza de esqueleto es tres más uno cuatro cuatro dados de daño e impactan dos pues hacemos dos puntos de daño a este zombie que está muerto nos sacamos de cargar un zombie o el al otro mira da igual me da igual a estas alturas de partida y con que pensaba como quiera se corta pues se está convirtiendo en una agonía increíble vale y el otro el otro esqueleto va a ir contra otro zombie uy eso me huelan los dados mira otra otra tirada o maja sumamos ocho ¿qué sumamos nosotros? pues mira trece 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 muy bien los esqueletos que consiguen mira mira cuatro en cuatro este otro estos dos zombies nos están barriendo el sitio perfecto perfecto encima nos van a servir como carne de cañón porque ahora es el turno de los zombies pero es que pero es que fijaos lo que viene por aquí fijaros toda esta maraña de zombies que se nos están acercando a las puertas de todo esto oye vamos a tratar aquí vamos a salir pero acuchillado estamos tratando mucho y esto hace que los zombies que estaban más más alejados se estén acercando vale estos van a ir contra los esqueletos hemos perdido no que va aún seguimos en este turno por favor por favor tirado tirado buah se nos van a cargar a uno de los esqueletos uy no sé no sé esto suma ocho nueve diez once doce trece trece nueve diez once doce nos acaba de triturar a un esqueleto van a tirar por gardas que es igual a su fuerza que es tres más uno del éxito cuatro los esqueletos tienen tres de allí mira eh mira mira aguanta aguanta un esqueleto aguanta aguanta un esqueleto madre mía que se nos nos van a fulminar a los esqueletos este otro zombie contra ese esqueleto mira otro crítico sumamos diez oye once ocho nueve diez once ese ese no nos hace nada vale pasamos turno no me lo sucede ciudad ni la vamos a poner ni vamos a sacar zombies fuelle no vamos a hacer que ataquen primero los esqueletos gastamos uno del tiempo que nos duran ponen a actuar inmediatamente y actuar hasta que finalice el éxito se han eliminado o se han eliminado vale vamos a hacer que actúen ellos primero porque así nos nos van a nos abrirán paso tres una buena tirada sumamos diez conseguimos impactar pues tiramos cuatro dados cuatro dados estos zombies no están heridos aún están heridos pero se va a llevar el primero se va a llevar dos heridas este de aquí se va a llevar dos heridas el siguiente atacado por el otro esqueleto esa es su defensa soy una defensa de siete nueve y diez diez más crítico estos son cinco dados cinco daditos venga eh a cuatro más pues mira un éxito solo un éxito un daño pues se nos ha complicado porque creíamos que los zombies los escritos iban a limpiar la zona folle folle puede atravesar enemigos a los amigos y no están dentro de su valor uno dos tres pero no llega no llega y gorpi gorpi se queda ahí se queda ahí atrás no va a poder hacer nada pues turno a los zombies vamos a traer a los zombies todos aquí y otra vez mira 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 se nos está volviendo a llenar esto de zombies porque si conseguimos es que es que despejar esto despejar esto va a ser despejar esto va a ser difícil un ataque de los zombies contra los esqueletos a que nos saque nos los matan mira un crítico suma nueve pues si oye si va a tirar cuatro dados por el crítico y entran todos los daños nos acaba de matar a un esqueleto y el otro va a ocupar su casilla el otro zombie y una medida de siete superamos bien aún nos aguanta el esqueleto con vida aún nos aguanta el esqueleto con vida bueno lo has movido ¿no? siguiente turno oye podría haber hecho ese conjuro de Gorpi podría haber hecho el conjuro de Gorpi y me hubiese ido genial no me he olvidado bueno lo vamos a usar ahora lástima que habíamos perdido lástima que habíamos perdido a este vale mira tenemos a Fuella aquí Fuella sí que va perdemos un turno los esqueletos se quedan a tres Fuella contra Zombies venga hazme un crítico o algo mira catorce ni tan mal oh dios catorce contra catorce pero aquí hay dos críticos pero la agilidad la agilidad de Fuella le va a permitir le va a permitir superar a Zombies menos mal porque nos lo devienta nos lo devienta vamos a tirar siete dados cinco seis siete dados para cargarnos a este Zombie un, dos, tres, cuatro, cinco, seis nos cambiamos al Zombie no se están viendo las tiradas me acabo de dar cuenta que no se están viendo las tiradas había salido un mira mira lo que le había salido al Zombie dos críticos pero no por cierto nuestra tirada fue superior vale vale el esqueleto contra el Zombie que tiene ahí al lado tres contra dos pues falla falla y le conseguimos dar son cuatro dados tiene una realidad eh mira conseguimos matar al Zombie y lo vamos a mover y lo vamos a mover por aquí Gorpi Gorpi va va lo podía haber hecho antes ahora que no me vale para nada tenía que haber tenía que haber actuado él primero pues nada se mueven los Zombies este va a atacar al Esqueleto ocho el Esqueleto lo aguanta se mueve aquí y ataca también al Esqueleto mira dos críticos esto suma doce doce no son catorce contra trece pues nada le va a dar son tres de daño más dos críticos armadura tres pues mira el otro Esqueleto muerto y el resto de Zombies pues se mueven por aquí no vamos a acercar ni estoy mirando ya como los acerco porque esto está ya mira y los Zombies que nos habían salido por ahí atrás que si nos hubiesen salido mira mira Zombies Zombies todos los Zombies que han salido ahí atrás esto está esto está más que perdidísimo porque salir de aquí va a ser complicado pero bueno vamos a intentar hasta acá eh hombre el golpe podría volver a lanzar otra vez este conjuro a levantar a los muertos pero es que no tiene más no tiene más sentido ¿sabes? no tiene más sentido o sea que ¿qué podemos hacer? pues nada morir 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 como héroes tiradados mira ¿ves? uy esto es en cuatro 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 esto en cuatro tampoco te pasa es doce 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 contra once fuelle hasta ni puede y golpe es que es que va desarmado es que no puede hacer nada entre una vida ¿no? ¿qué hace otro? levantar a los muertos y que nos ayuden otra vez es que se va a quedar sin magia le quedan de magia le quedan dos sería el último hechizo que puede lanzar el último hechizo que puede lanzar pues venga vamos a ello mira lo consigue 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 mira como se ha acabado un crítico vuelven a aparecer nuestros otros dos esqueletos reanimados aquí mira ya se están cargando aquí los zombies que bien que bien que bien y podrán activarse inmediatamente es decir podemos actuar ya 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 con ellos si yo considero ah claro si claro si porque estamos en nuestro turno pues mira este ah porque el zombie vamos a ver si nos cargamos un par de zombies pues no se esta tirada tan mala 8 mira pues si 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 vamos a hacerle daño y le hacemos un puntito de daño a este y este 1 2 3 no puede no puede pasar porque fuelle está ahí en medio pues nada ahora si combate de fuelle contra ese zombie mira pife del zombie conseguimos este otro zombie va contra el esqueleto esto es un 2 nos sale un 7 8 9 9 lo paramos lo paramos bien 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 lo paramos lo que pasa que todos estos forman otro tapón aquí y otro tapón aquí y todos estos se acercan y todos estos se acercan es que es esto es agónico bueno no los de talia ciudad saldrían dos zombies más bueno acabamos el turno perdemos un punto menos de los esqueletos fuelle va a intentar cargarse al zombie una buena tirada que superamos vale 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 vamos a tirar 7 dados 3 4 5 6 7 dados y mira matamos a un zombie al menos algo es algo ocupamos su casilla y ya está el esqueleto no golpi golpi con sus dos últimos puntos de maná va a fortalecer a los muertos venga venga 5 conseguimos lanzarle del hechizo y que hace los aliados no muertos que se han activado dentro del área del efecto del hechizo están tendrán un más 1 acuerpo a cuerpo fuerza agilidad valentía y movimiento perfecto oye entonces ahora atacan con su más 1 que nos va a dar un poquito de ventaja estos esqueletos fortificados pero madre mía esas tiradas no esas tiradas no y ahora este 1 2 3 y no se puede acercar más no se puede acercar más pues nada oye esqueletos contra fuelle fuelle nos quedan a fuelle le quedan 5 puntos de de fortuna y a gorpi le quedan 2 hostia esto es un criticazo estos suman 13 pifia pifia para pifia para fuelle en el primer momento en el primer momento se le cae el arma y no se le rompe porque dios no quiere pues acabamos amigos acabamos de perder nuestro hacha de batalla suerte cuando tenemos la maza pero no es tan poderosa y nos va a dar nos va a hacer daño 3 4 4 daño para fuelle que le entra un punto pero recordamos fuelle tiene curtido que a lo mejor antes lo tenía que haber tirado curtido con un 4 un 5 un 6 curamos ese daño nos curamos ese daño perfecto perfecto este zombie va contra trae el esqueleto ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? 9 dividido es 11 11 contra 8 lo paramos bien y el de esto no puede hacer nada Gorpi es que lo ha usado todo y está desarmado es que no puede hacer nada ahora mismo Gorpi no puede hacer nada es un personaje que no sirve para nada ¿qué le damos? le damos el libro de saber pero es que el señor oscuro es que vamos a morir vamos a morir irresistiblemente hacemos un Deus Ex Machina ¿queréis? ¿queréis? ¿queréis que lo hagamos? el señor oscuro dentro de su ojo mágico lo puede ver nos coloca un portal aquí al lado y es el turno de nuestros héroes pues somos unos ratillas Gorpi se cuela por el portal Foyes se va a intentar destrabar pero antes de destrabarse sí, bueno se va a intentar destrabar es lo único que puedo hacer tiene un 2 es que tengo que sacar un 10 si no, no me destrabo mira 8 y 9 no se destraba no se destraba es que tenemos a Gorpi fuera para lanzarse todos los goblins con todos los zombies contra él bueno tirada por el esqueleto no se destraba bueno pues tirada de esfuerzo tirada de combate al menos que suma esto suma 13 bien 8 daditos vas a vas a reventar ahí ¿verdad? 1, 2, 3, 4 suficiente mira si hubiésemos matado primero a este no, no estamos destrabados porque también tenemos ese otro ese otro otro ahí al lado vale los los esqueletos este contra el zombie que tiene delante tengo un turno menos para los zombies 3 ¿qué ha sacado? ¿ha sacado esto? pues no lo sé yo diría que sí porque acabamos de tirar los dados ¿no? buah mira son 14 14 contra 12 fallamos fallamos este se puede mover uno más espérate los esqueletos tienen más una daña ¿dónde está a fortalecer? no en agilidad fuerza agilidad agilidad ah mira en fuerza sí nos da un lado más de daño entonces se va a mover aquí 4 mira un crítico un crítico esto es un 2 mira pues son 4 más 1 del crítico más 1 por la fuerza con la fuerza de esto mira guau un 2 3 3 le hace 3 daños pero no es lo suficiente para matarlo vale y aquí acaba nuestro turno turno de los enemigos este otro tenía un 4 4 es el zombie contra el esqueleto que tiene delante pues esto que es 8 no olvides 11 11 contra 8 lo paramos lo paramos este zombie contra este esqueleto 12 lo paramos este zombie contra el mismo esqueleto lo paramos bien ese fortalecer nos está sirviendo un montón este lo ha movido tenemos un 7 8 9 y los paramos muy bien muy bien todos estos se apelatonan aquí apelatonan aquí estos vienen por aquí estos vienen por aquí siguiente turno ahora sí fuelle huye se va por el portal y huye y bueno hemos acabado la partida más que nada porque mi señora que es más poderosa que el señor oscuro tiene que hacer la comida estamos ocupando toda la mesa tenemos que recoger todo esto ya pronto bueno chicos habríamos perdido si tenemos que llegar aquí con todo lo que ha salido habíamos perdido pero bueno os hemos enseñado lo que es una partida utilizando elementos de otros juegos elementos de zombies con su tablero hemos creado un portal para pasar a través de él y bueno nos ha salido una partida que no nos ha durado lo suyo bueno chicos hasta aquí gracias por vernos y un saludo generacional